Decíamos Décimas al Amor Texto de Mario Cárdenas Godoy El sentimiento de amor Se cultiva día a día Entre dudas y esperanzas Con dolores y alegrías Es tan fugaz esta vida Se parece mucho al viento Existe solo un momento Que pasa y luego se olvida Y si una huella querida Queremos dejar en flor Hay que olvidar el rencor Que seca todo lo hermoso Y es agua limpia de gozo El sentimiento de amor Cuando el cariño florece La magia lo invade todo Nos levantamos del lodo Y una flor nos estremece La ternura crece y crece Liberando la alegría La verdad se torna guía Nos va alumbrando la huella Y un cielo lleno de estrellas Se cultiva día a día Quien el hambre no conoce No valora la abundancia Porque no embriaga sus ansias Disfrutando cada goce El llorar sin una pose Cuando extraviamos la vida Nos fortalece y nos guía Porque el amor verdadero Se funde como el acero Con dolores y alegrías El sentimiento de amor 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 Amén.